¿Por qué estás preocupada? ¿Qué podemos hacer? No estoy muy seguro, pero justo, mira, me salió este anuncio en Instagram y también en TikTok, así bastante resumido. Es una especie de tráiler sobre un programa en redes sociales y YouTube que se llama ¿Qué pasaría si? Qué original. Pero bueno, enseña sobre cuáles son las consecuencias de tomar un voto mal informado. Y además, como aprendimos en el CADE y hay personas con diferentes perspectivas, también hay una forma que las personas del ámbito rural que tienen diferentes necesidades puedan utilizar otro formato más corto y más conciso, adaptado para lo que ellos esperan. ¿Y tú crees que eso pueda, no sé, funcionar? Yo creo que sí, porque discutiendo con otros compañeros nos dimos cuenta que el trasfondo del voto que está poco informado es que hay poca motivación y conciencia sobre las consecuencias de tus actos. Entonces, mira, te voy a enseñar el video para que lo demos cuenta, porque sí, está buenísimo. ¿Qué chévere tener ya Lene y Azul, pero qué profe era venir a votar? Pues sí, acá está su cédula y su dato para que marque. Ah, y ahora por... Acáquese al ámbito, ¿no? ¿Y ahora por quién votaré? Creo que mi mamá iba a votar por los ángeles azules. ¡Qué chévere! Ya me voy a ir, voy a ir con mis amigos. Muy buenas noches, queridos televidentes. Hoy con las últimas noticias. La pobreza aumentó en un 20% en los últimos dos años. La inflación llegó al 15%, su punto más alto desde el gobierno de 1990. El desempleo aumentó en un 40% y cada vez hay menos oportunidades laborales. El desabastecimiento en los supermercados alerta a la población peruana. Esta noche tenemos una entrevista exclusiva con el presidente actual de la nación, del partido Ángeles Azules. Adelante, señor. Bienvenido, buenas noches. Señor presidente, esta noche quiero expresarle a usted algunas de las preocupaciones del pueblo peruano. Y es que la pobreza ha aumentado mucho en los últimos dos años de su gestión. ¡Muy bien, padre! Quiero decir al respecto. Mira, compadre. Es complicado eso, ¿verdad? Pero no sé por qué ponen 15% cuando yo al jefe de prensa le dije que ponga 10%. Lo hubiera despedido, creo. Señor presidente, se tiene que tomar con seriedad el asunto del lado. Es que no puedo tomar el asunto con seriedad, porque a mí me molesta. Mira, a ver, presupuesto está abajo. ¿Qué tiene que opinar acerca de la inflación, señor presidente? Ha llegado al 15%, que es el punto más alto que se ha conocido desde el año 1990. ¿Con mi madre? ¿También subió? Sí. Eso es complicado. Mira, mejor te mando a mi ministro, porque yo la verdad, compadre, no sé qué está pasando. Eso te conozco, te conozco. Pero usted, como dirigente de la nación, tiene que estar informado por mí acerca de la situación económica de su propio país. Mira, yo no sé cómo he llegado acá, pero empezamos por ello. ¿Cómo cumplir que se le sepa? No, no sé. Acá es porque la gente no se ha informado y me está haciendo pasar bueno. Bueno, señor presidente, entonces usted comenta más acerca del desempleo que está aumentando cada vez más y ha llegado al 40% de las oportunidades laborales. No, no sé, no. ¿Qué pasaría si este fuese nuestro futuro? Infórmate bien, infórmate a ti. No, 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 no. No, 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 no.